Música Estamos mirando el dibujo y te vamos a hacer una pregunta ¿Ibas a volver o no ibas a volver? Volviste, ¿eh? Cuando me enteré de que me iba a reemplazar Esqueleti ¿Viste, Miguel? Me vine a correr No, 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 lo corrimos, lo corrimos al toque ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Nos sacamos carpiendo de acá Ah, bueno Escuchame, anduviste por Italia, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, un viaje inolvidable Bueno, gracias por volver, Miguel Viniste afilado Bueno, gracias a ustedes que me recibieron también Te necesitábamos Viniste afilado Y ya estoy acá al pie del cañón Bueno, tranquilo, ¿eh? Ahora le vamos a avisar a... Ah, bueno Y además vino con regalos, Miguel Un fenómeno, un gran Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? Una vez más a Cámara del Crimen Bueno, sin Ricardo hoy Lo estamos cubriendo, ¿eh? Está ahí Ricardo Haciendo los exámenes Así que lo vamos a dejar tranquilo Y hoy vamos a empezar aquí en Cámara del Crimen, Sebastián Con un tema muy importante Que tiene que ver con el caso de Flores Sí, conmociona todavía el caso de Flores Estamos hablando de la mujer que mató a su hija La de Goyo En plena calle, en plena vía pública Sigue la investigación Aunque a nivel policial está claro que fue lo que pasó Está cerrado Pero hay que entender el porqué de las cosas Se podría haber evitado Sí, es un caso que tiene algunos matices Y les voy a ser absolutamente sinceros A medida que avanzaban las horas Y nos íbamos enterando de el entramado familiar que había Uno empieza a cambiar la mirada Que puede tener en los primeros minutos Los protagonistas Alfredo Martínez Un encargado del edificio De Granaderos 38 en Caballito Un hombre que era abogado Sebastián, delegado del Suter Que trabajaba hacía 20 años ahí Vivía con su mujer Soledad Angélica Gómez de 48 años Y sus tres hijos De 12, de 9 y de 5 Esa aclaración está buena Era una familia constituida Eran los hijos en común los tres Bueno, y ahí está el detalle de este video Que ha trascendido mucho durante las últimas horas Y que, bueno, este video tiene algún tipo de datos importantes Que tienen que ver con la investigación Que me parece que, siendo a esos detalles Vamos a entender un poco lo que ocurrió Pero no hay que equivocar Si no hay que justificar tampoco lo que pasó No, pero sí sirve para entender Esta cámara es una, obviamente Ayuda para entender Qué pasó, cómo fue que la llevaba caminando a su hija Esta mujer Pero además sirvió en su momento Para que la dueña de esa cámara de seguridad La reconozca a su propia vecina Era de la zona Y creo que es tal persona Y así llegaron entonces a ella A la que no detuvieron, en realidad, en su casa Sino en la vía pública, en la calle Sí, y hay un tema que, bueno Que es un poco la base de esta investigación Que tiene que ver con la vida de la mujer Que hoy está detenida Y está acusada, nada más ni nada menos Que del asesinato de su hija de 9 años La mamá de esta mujer Se había suicidado arrojándose de un piso 11 Ahí es donde ella empieza a sufrir una fuerte depresión Ella empieza a tener problemas físicos Y psicológicos concretos Ahí le diagnosticaron una maculopatía degenerativa En sus ojos Es decir, los oftalmólogos le decían Que a 4 o 5 años iba a perder la visión Tuvo una ceguera parcial Empezó a caminar con un bastón En los últimos meses le descubrieron un tumor cerebral A esta mujer que estamos viendo en las imágenes ¿Vos sabés, Nacho? Que la policía deja trascender un dato Que seguramente el marido lo podrá corroborar Su hija, quien termina siendo la víctima fatal También había lamentablemente heredado En esa enfermedad Ya tenía problemas en la visión Y tal vez ese sea el punto en común Para tratar de entender el porqué de las cosas Cosa que a nosotros nos cuesta, por supuesto Sí, es realmente fuerte Ahí la vemos a la mujer con la nena La mujer tenía delirios paranoides Ataques de pánico Tenía una anorexia Y una disnutrición muy avanzada Perdón, Nacho Ahí ha estado internada ¿Ese es el lugar final? Este es el lugar final Este es el lugar final Y es el lugar que llega a Sebastián Después de caminar mucho Mucho tiempo de caminata con la nena En muchas cuadras Ahí en el barrio de Flores Donde el marido dice Estábamos todos en familia Estaban todos reunidos Este es el relato del marido Frente a la justicia Dice Yo termino de trabajar El encargado del edificio Tipo 6 de la tarde Ella le prepara la merienda a los niños Y dicen Bueno, voy a salir a hacer una compra ¿Qué a ella? Mientras él se va a descansar Se va a recostar, dijo Ella dice Bueno, le prepara la... Voy a hacer unas compras Los dos varones El de 12 y el de 5 Que ayer los vimos en la casa No quisieron salir La nena de 9 sí Y cada uno Tenía un pedido especial En un kiosco del barrio Vamos a comprar un brownie Dijo uno Otro vamos a comprar Un alfajor tipo torte Y la nena quería ir a una panadería Que está a la vuelta Nacho, ¿le habrá preguntado La madre solamente a la nena? Y bueno ¿Quién sabe eso? Eso lo pueden saber Solamente los que estaban Adentro de la casa ¿Qué pasaba si iba Con los tres nenes? Sí, ese es un dato Ese es un dato interesante Más teniendo en cuenta Lo que venía ocurriendo En los últimos tiempos Esta mujer internada Con los problemas que tenía Un mes en la clínica del Suter Y hacía muy pocas horas Habían ido al hospital Alvear Le habían dado más medicamentos Le habían recomendado quedarse internada Ella no quiso por acompañar a los chicos Y el marido se comprometió En darle la medicación Por eso digo que este Este es un crimen que tiene un contexto Ahora, ella sale entonces Con su hija Pero con un cuchillo Escondido entre la ropa Es decir que dentro Insistimos en esto Dentro de la cabeza de esta mujer Que estamos manifestando Obviamente que sufría una enfermedad Ya había de alguna manera Premeditado todo, planificado Si no, ¿por qué iba a seguir con ese cuchillo? Y ahí está el dato, ¿no? Porque lo que se dice siempre En psiquiatría forense es El peligro inminente está Sí ¿Es peligrosa la persona para sí Y para terceros? Sí Entonces la ley de salud mental Que dice Hay que inmediatamente internarla Ahí donde el marido Lamentablemente sufre una culpa hoy Que obviamente no es culpa de él Todo esto que pasó Pero él se siente culpable De no haber insistido en la internación Que en un momento se la negaron Porque no había cama Bueno Sí Y un proceso de muchos años Donde la persona En algún momento pasa A la acción Y es lo que vamos a ver ahora En la reconstrucción que hicimos En las últimas horas En Flores Miren lo que pasó Y presten atención a los detalles Que tiene que ver con lo que decía Sebastián La premeditación Miren En este edificio de Granaderos 38 En el barrio de Flores Vivía un encargado Alfredo Martínez Junto a su mujer Soledad Gómez Y sus hijos De 12, 9 y 5 años En este lugar empezó a escribirse una historia De violencia intrafamiliar De discusiones De peleas De vecinos que eran testigos Y de una mujer Que tenía también problemas psiquiátricos Y psicológicos El jueves a la noche La mujer Tomó de la mano a su hija de 9 años Y salió de este edificio Quizás Con la excusa de ir a un kiosco A comprar alfajores Según lo que pudo reconstruir La policía de la ciudad Susana habría discutido con su marido Y le propuso a sus tres hijos Acompañarla hasta un kiosco Con una excusa quizás perfecta Comprar alfajores ¿Habrá empezado aquí a escribirse esta historia? Que tenía una premeditación Otro de los puntos importantes de la historia Es que varios policías reconocieron Que esta mujer acompañada por la nena Los consultó sobre la posibilidad de encontrar Un hotel cerca de su casa Los policías le dijeron Que en la calle Yerval Había varios lugares Donde se podían alojar En alguno de los pasos a nivel Cercanos a la estación Flores La mamá cruzó caminando con la nena Traía los documentos De ella Y también Un cuchillo tipo de casa Estaba a unos metros nada más De terminar Esta historia de terror La mamá caminaba Con su hija de la mano Por la calle Terrada Al 200 Desde Bacacay Hacia las vías del ferrocarril Sarmiento Una cámara de seguridad De una casa cercana Va a tomar La secuencia más importante De esta historia Que ahora tendrá que investigar La justicia La mujer al llegar a este lugar Donde está el árbol Y donde está esta camioneta Que da la sensación Que está abandonada Empujó a la niña Sacó el cuchillo Y la niña cayó en este lugar Y murió a los pocos minutos Según los testigos Luego del crimen La mujer Tomó un cartón De este container Del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Tapó el cuerpo De su hija E intentó fugarse Pero un vecino Llamó al 911 Y alertó a la policía De la ciudad Del crimen Que había cometido Susana Angélica Gómez Llegó hasta Yerval Y con Darco El 911 Había advertido A todas las patrullas De la policía De la ciudad De la zona Llegó hasta este obrador Caminó unos metros Cruzó la calle Y en este lugar Sobre el paredón De ese edificio Los policías Lograron detenerla Y ponerla boca abajo Este es el final Por lo menos De una secuencia criminal ¿Qué pasará ahora En los tribunales? Y es así El pueblo De los 3.000 o más Sospechosos Son todos sospechosos Los hombres Técnicamente En realidad Por supuesto Que no todos Están vinculados Al homicidio De Marito Salto Que ocurrió en 2016 Y que sigue conmocionando Por las características Del caso Y por lo que La decisión La justicia acaba de decidir ahora Esto de ir casa por casa A extraer ADN De los hombres ¿Por qué? Porque en su momento Ya lo contamos en la semana En su momento Se supo Días después del crimen En las prendas De la víctima De Marito Que recordemos Lo habían violado Habían descuartizado su cuerpo Y lo habían tirado Por diferentes lugares De las prendas Y de su cuerpo Habían obtenido Dos ADN De dos hombres Parientes entre sí Entonces Pasa el tiempo Detienen a siete personas Cada uno tiene su rol Según la investigación Según la justicia Está el que ordenó El secuestro del pibe Está el que planificó todo Está el que ayudó Están todos Pero faltan los Por lo menos Abusadores sexuales Digo por lo menos Los autores materiales del abuso Que para la justicia También tienen que ser Los autores materiales del crimen Que terminan matándolo Faltan esas personas Y entonces A tanto tiempo del caso Dos años después Ahora la justicia dice Basta Vamos a hacer el gran filtro Vamos a ir casa por casa Para descubrir Por lo menos A qué familia pertenece ¿Por qué a qué familia Pertenecen los asesinos? Porque van a obtener El ADN De por ejemplo El hombre mayor De cada casa Le extraen el ADN Si obviamente En esa comparación Coincide con los encontrados En la escena del crimen Y en el cuerpo de la víctima Ahí van a saber Por lo menos En qué familia Pueden estar Los asesinos Es la luz De esperanza Para encontrar justicia La familia De Marito Salto Y el resto Y todo el pueblo Está disponible Le abrieron la puerta A la justicia Se dejaron sacar saliva En el hisopado Y así van a descubrir En las próximas semanas Seguramente Si el asesino todavía Está en Quimilí O si se fue a otro lugar Y atención Porque hay cinco hombres A los fines de hacer Esta cuadra Pero ustedes ya lo habían visitado En una primera oportunidad Sí, sí ¿Cómo fue el procedimiento? No, no Bien Bien ese Prácticamente Como le hacen a todos En ese momento A usted le explicaron Que era por el caso Marito ¿Usted suponía? Ya sabíamos Ya sabíamos Porque desde el primer día Que ellos han llegado acá Sabíamos a qué venían ¿Está el sospechoso Tal vez entre los vecinos De Quimilí? Entre todos Sí Parece que ahora La noticia Estaba viendo Que dice Que estamos todos ahí Los 30 mil pico Sí, sí Me han visitado Hace unos días atrás En mi laburo Yo soy una persona independiente Hago ladrillo Y estaba laburando ahí Me han visitado Me han sacado ¿Ustedes son todos sospechosos? Los hombres de aquí De Quimilí Por lo menos Para la justicia Técnicamente Sí No sé Si para la justicia Pero yo creo Que cada uno Cada hombre Tiene una conciencia Y la conciencia Si tenés culpa Te acusa Y si no No puede huir De la justicia Ni nada Doctora ¿Ustedes creen Que todo esto Ocurrió en el marco De un ritual satánico O hay algo más detrás Que todavía no se sabe? No se descarta Ninguna hipótesis La hipótesis A la que hemos arribado A fines de noviembre Del año pasado Cuando se realizó Un procedimiento Con el grupo K9 de Canes Fue la del ritual satánico No obstante eso La doctora Falco Que es la directora Del proceso No descarta Ninguna otra hipótesis Que pudiera surgir Y que se pueda investigar Dando cumplimiento A un oficio judicial El oficio consiste En ir Casa por casa Señor Lo que hacemos Es tomar muestras genéticas A todos los masculinos Que viven en la ciudad De Quimini Esta es una medida Proveniente Del juego de transición Número uno ¿Entienden? ¿Tendría un momentito Para ingresar así? Si consciente La muestra ¿Qué opina de esta medida judicial? Si es para El esclarecimiento De ser niño El colaboro Con lo que se pueda Lo que sea necesario ¿Le molestó por ejemplo La presencia De los investigadores Aquí dentro de su casa? No, no Por favor No Contrario No, no Y estoy leyendo Con atención Una causa muy particular Aquí la tengo Que realmente No se trató Y mucho En la semana Aquí en Buenos Aires Y creo que fue un error Porque es un caso Realmente espeluznante Y por eso Aquí en Cámara del Crimen Lo vamos a tratar En profundidad En el barrio San Carlos En la calle 140 Al 800 Entre 49 y 50 En La Plata Se escribió una historia Digna Sinceramente De una novela policial El ex marido Gabriel Adrián Landívar De 59 años Un remisero Estaba realmente Muy celoso Su mujer de 39 años Peluquera Su nuevo novio Con una discapacidad motriz Uruguayo De 49 años Y escuchen esto Las frases Mientras Estemos Así Vos acá En La Plata Y él en Uruguay Todo bien Si viene para acá La cosa va a cambiar El uruguayo vino Fernando Gualdemar Torres Guevara Vino Se sentó en la mesa Estaban compartiendo una cena Estaban comiendo pizza Hasta que en un momento Entra Ese ex marido En una mano llevaba Una pistola Y en la otra llevaba Una bolsa Dentro de la bolsa Había Botellas De alcohol Precintos Pastillas Drogas Una picana Y guantes De goma Cuando miró A su ex mujer Y al nuevo novio Les dijo Ahora sí Empezó la fiesta Y vos Le dijo a la mujer Te planchaste el pelo Para él Y conmigo Nunca lo hiciste Si no me amás a mí No vas a amar a nadie Y a partir de ahí Según el relato De la mujer Empezó Una tortura De más de una hora y media Donde los ató Donde al hombre Le colocó Una bolsa En la cabeza Donde le generó Una traba mortal Cruzando un brazo Sobre el cuello Y otro brazo Haciendo fuerza A tal punto De ahorcarlo Le puso la bolsa Y hasta desconectó Una manguera de gas De una estufa Como para tratar De ahogarlo por el gas Aunque la autopsia Después demostró Que tanto La mujer Que sobrevivió De milagro Y se desmayó Y la tuvieron que trasladar Al hospital de Gonet Como el uruguayo Que terminó muriendo No murieron por el gas Murió Al haber sido Estrangulado Y al haber tenido Una asfixia Y además Con un consumo Y una sobredosis De alcohol Y de drogas Que este hombre Le hizo consumir Mientras los golpeaba Los insultaba Y les decía Que los iba a matar A los dos Vamos a repasar Cómo fue esa noche Repito Este crimen Que aquí No se le dio Detalle Y por eso Ustedes ahora Lo van a conocer En cámara del crimen Miren la reconstrucción De la noche Entró Lo sorprendió Con un arma en la mano Una calabina Y este Le decía Vos quedate quieta Tenía un guante Puesto en una mano La otra no Y con esa mano Empezó a A sacar Una botella de gancia Le entró A poner productos Adentro Le decía Que era No sé Qué cosa Para matar En el campo Productos químicos Droga Fármaco Que se yo No sé Agarro una bolsa Y en la pared Que está rumbo En el cuarto Hay una manguera Que tiene un ducto De gas Para dar calor La desconectó Le puse una bolsa En la cabeza A Fernando Y me empezó a fixear Y tenía otra manguera más Y se la fue a poner A mi hermana Y no llegaba Entonces la puntita Llegaba a la punta De la bolsa Donde le ponía A mi hermana Y le decía Decime Que me amás Y ella le decía Que no Y le decía Con la cabeza Que no Y dijo Va de vuelta Le dijo Y él tomaba pomelo Y a ella Le hacía tomar elgancia Y como ella se negaba Le tapaba la nariz Con una mano Le tapaba la nariz Y la otra Le hacía tomar elgancia Y a Fernando Le decía Tomá Y el calladito La boca Dice que tomaba Y ella hizo Una denuncia La semana anterior De que había ruidos En el apartamento Del fondo Que estaban golpeando Una pared Que se yo Y le dijo Viste la semana pasada El viernes Dice que llamaste A la policía Dice Era yo Dice era yo Estaba calculando A ver cuánto demoraba La policía a venir Este Varias veces Se quiso separar Y siempre le tenía miedo Le pedía permiso Para salir La iba a buscar A laburo Él no trabajaba Fernando le decía Cálmese Gabriel Cálmese Porque Gabriel Es una persona mayor Dice Cálmese Gabriel Cálmese Dice Vamos a hablar Dice No Dice Quiero que me digas Adelante Él si me amás Y Steph Le decía Que no Dice Yo no te amo A vos No te amo más Dice yo lo amo Fer Dice me enamoré Le dice Y vos que sentís por ella Que sentís por ella Dice yo me enamoré De Steffi Dice estoy enamorado De Steffi Y le dijo Mentira Dice que te vas a enamorar Pelotudo Le decía Vos no estás enamorado De nada Y ella le decía Si estamos enamorados Vos no querés entender Que lo nuestro no va más Que ya se terminó Que caso realmente tremendo Espelumnante Sebastián Vos sabés que este tipo No está loco Que no lo quieran hacer Pasar por loco Este tipo es un psicópata Con un grado de perversidad Muy grande Y tenía perfectamente planificado Todo lo que hizo ¿Qué es esto? Este es el momento De la detención Lo detiene la policía De la provincia de Buenos Aires En la calle 141 y 44 Muy cerca del lugar del crimen Claro Muy cerca del lugar del crimen Bueno Andaba en un auto Era el arremicero Ya lo habían visto Lo habían visto Lo venían caminando Lo venían siguiendo Y le descubrieron Unos guantes de látex negro Algo que no es común Muchas veces En este tipo de crímenes Y también tenía preparada Una escopeta Una calibre 22 Recortada con municiones Es decir En toda esa ¿En el auto tenía eso? Sí En toda esa fantasía Y esa locura Estaba preparado Como para Para algo más Mirá Está acusado de homicidio agravado Lesiones graves Tormentos Y privación ilegítima De la libertad Lo está investigando La fiscalía número 8 Y esperemos que Que este tipo No quede libre Después de lo que acabamos De escuchar De la historia Es realmente tremenda Celos Una psicopatía Y una venganza Que la ejecutó No, y aparte Con esa carátula Homicidio agravado Y todo eso No va a salir Imposible Y ahí lo tenés Esto está muy bien ¿No? Porque aquí se conservan Se conservan Las huellas básicas Tanto las dactilares Como palmares Y cualquier otro tipo De elemento Que haya quedado Impregnado en las manos Que de hecho Debe estar hasta El ADN de las víctimas Porque él Al uruguayo que muere Le hace una traba Y al hacerle una traba Y tomarlo del cuello De la cara Y del resto del cuerpo Debe haber depositado Gran parte de su ADN Muy pocas veces Lo vemos Muy pocas veces Eso es verdad Eso es verdad Muy pocas veces Se ve esto Y generalmente Esto lo hacen En las morgues Cuando hacen La autopsia completa Pero bueno Esto no se ve En un lugar de detención Con un hombre vivo Y al momento de la detención Se tendría que hacer Así que un caso Realmente increíble Con muchísimos detalles Bueno Y de La Plata Nos tenemos que ir Directamente A la provincia De Corrientes Para seguir hablando De entramado familiar De un amor De un engaño Pero en esta ocasión Si claro Una muerte Un homicidio Pero amasazos En la cabeza Es que hay que ser Así directo Porque sorprende Y uno puede empezar Por muchos lugares Pero hay que ser simple Para contar esta historia Porque estamos hablando De un hombre Que fue asesinado Amasazos en la cabeza Por el amante La persona amante De su mujer Estamos hablando De Gabriel Tichelio 32 años 32 años Tiene este hombre Al que estamos viendo Acá tenía este hombre Este agente Del servicio preitenciario De la provincia De Corrientes Que en su momento Él estaba casado Con Lorena Encina De 28 años Este hombre Que es la víctima En esta historia Empezó a advertir Que había un engaño En su pareja Que su mujer Tiene un amante O por lo menos Es lo que presentía Y la notaba rara Y en un momento Agarró el teléfono celular De su mujer De Lorena Encina Esta joven De 28 años En un descuido Le agarra el teléfono celular Y empieza a ver mensajes Claro, mensajes Con su amante La mujer Y veía mensajes Imagínense Mensajes entre amantes Y ve la foto de perfil En un momento En el celular De su mujer Ve la foto de perfil Ve que la persona Que le escribía Todos esos mensajes De un amante Era una mujer No, me equivoqué Dice, no Y empieza a ver bien Y esto Según el relato De su mujer Después Que todo esto Fue detenida Dice Eso lo enojó Mucho más Se dio cuenta En realidad A este hombre Que el amante De su mujer Era también Una mujer Miriam Jara Ahí estamos viendo A las dos Miriam Jara Y Lorena Encina Miriam Y Lorena Lorena Es la mujer Justamente De la víctima fatal Tenían una cuenta En una de las redes sociales Que con, claro Falsos nombres Pero publicaban Estas fotos Era evidente Que tenían una relación Tarde o temprano El hombre Se iba a dar cuenta Que estaba siendo engañado Por su mujer Pero con otra mujer Y entonces Ahí directamente Se le fue al humo A la mujer Cuando descubre todo esto Y sí Hubo agresiones físicas Y empieza la recriminación Y después Se va Este hombre A trabajar Y en ese momento Es cuando ella Lorena Le dice a su amante A Miriam Lo que le había pasado Y es Miriam Que le dice Si te vuelve A poner la mano encima Si te vuelve a tocar Porque le había pegado el marido Yo lo mato ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno Él volvió del trabajo De nuevo la discusión De nuevo Vos me engañaste Y encima con una mujer Eso lo enojaba mucho más Y en ese momento Bueno Ahí se da El momento de la muerte Porque en realidad Ella Decide irse La mujer De este hombre Con sus tres hijos Tenían tres hijos Se va a la plaza Para salir del lío Para salir de la discusión Se va a la plaza Con ese pretexto Se va de la casa Y después Cuando vuelve Ella La mujer del hombre La que engañaba al hombre Con una mujer Se topa Con su amante Ensangrentada En su propia vivienda ¿Qué hiciste? ¿De dónde venís? Camina unos pasos Y se encuentra Con su marido En la cama Inconsciente Lleno de sangre Estaba muerto Esta mujer La amante De Lorena Había matado entonces Al hombre Al marido De su amante Amasazos En la cabeza Mientras dormía Ahí todavía falta Un poco de la investigación En cuanto a resolver Si lo drogaron A este hombre O si le dieron algo Para mantenerlo dormido Y así atacarlo ¿Qué dice la mujer? Que en realidad fue ella Fue su amante Que lo mató Que ella no tiene nada que ver Que después La ayudó a encubrir todo esto A ocultar el cuerpo A envolverlo Ponerlo en la camioneta Y dejarlo tirado En las inmediaciones Porque después simularon Que él había sido víctima De un homicidio En el marco de un robo Y después el hombre Que no aparecía La habían matado ellas Lo que la justicia Ahora entiende Es que en realidad Hacía días Habían planificado la muerte Habían planificado el homicidio E incluso Cómo descartar el cuerpo Por eso Están las dos detenidas Y por eso Ahora vamos a ver El informe De nuestro compañero Eduardo Civila Directamente En la provincia de Corrientes Hace 10 años Que ellos estaban casados Legalmente Era un matrimonio Normal Un matrimonio Que aparentemente Se llevaba muy bien Tenían sus diferencias Y sus discusiones Normales Como cualquier familia Más teniendo Tres niños Chiquitos Es por eso Que hasta el día de hoy No puedo entender Los hechos Cómo se dieron Tan sádicamente Tan Endemoniado Por decirte así No puedo expresar Con palabras El horror Con el que se dieron Las cosas El horror Que pasamos nosotros A la familia Más yo Que fui la persona Que Busqué a mi hermano Por todo Corrientes Esa misma noche Mi hermano Fue matado A golpes A masazo Con una herramienta Desde La masa De su trabajo El mazo De su trabajo Después de haberlo Matado Lo habrían Bajado Lo habrían Bañado Inclusive Porque se Se encontró Pruebas En el baño Lo habrían Cambiado De ropa Lo Lo envolvieron Con un plástico Una bolsa Perdón Lo habrían Envuelto En una Frazada Y lo habrían Cargado En la parte Trasera De la Renault Kangoo Que pertenecía A mi papá Y aparentemente En horas De la tarde Tarde Noche Más o menos 19 horas 20 horas El vehículo Habría salido Del domicilio De mi hermano Conducido Por Lorena Encina En esa zona Donde abandonaron El cuerpo Se encontró Solamente Lo que era El cuerpo De mi hermano Sino Un poco más Adelante En lo que es Camino A lo que ella Cuando ella Estaban volviendo Fueron descartando Todos los elementos Que habrían Utilizado Para Para el asesinato De mi hermano Y así también Las pertenencias De mi hermano Como la identificación La billetera Elementos de trabajo Y las cosas Que habrían utilizado Ropa con sangre Guantes El mazo Nosotros no podemos Entender No nos cabe En la cabeza Por qué lo hizo En la forma Que lo hizo Si siempre Tuvo Esa patología Sádica Y nosotros Jamás nos dimos cuenta O cómo pudo Ella Tener Esa Doble Vida Y sin Que nosotros Pudiéramos Darnos cuenta Bueno Hasta el momento Tenemos dos personas Detenidas Y una de ellas Es la esposa Y en principio Amiga Amante Alguien que tenía Un vínculo sentimental También paralelo A su relación De esposa Con Gabriel Que es la persona De nombre Miriam Jara Estuvo Estuvo en el Velatorio De Gabriel Y realmente Hoy por hoy Nos asombra A todos Yo cuando la veía No podía creer No podía creer El grado De cinismo Que tenía El grado De frialdad El grado De 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 locura Digamos Porque en definitiva Por momentos Intentaba hacer Caer una lágrima Y por otros momentos Era fría Como un témpano Diciéndoles a todos Lo que debían hacer Jamás íbamos a pensar Que en realidad Toda esta Esta obra Maquiavélica Detrás Estaba ideada O orquestada Por Lorena Encino Y este tema Lo vamos a hacer Porque cumple El principio Básico De este programa Decirles a ustedes La verdad Y evitar Que a ustedes Le tapen los ojos ¿Por qué? Porque hasta ahora Este video Que estamos viendo Aquí Que es el video Más importante De esta causa Que vamos a explicar En el Pido Justicia Tiene que ver Con algo que ocurrió El 20 de septiembre Pasado A las 4.45 De la madrugada En la estación Bulón Del ferrocarril Belgrano Norte En el partido De San Isidro Miren este detalle Una persona Que es atacada Cobardemente Por seis Chicos Porque realmente Son chicos Hay solamente Un mayor Miren como lo golpean Como arrastran A esta persona Que está totalmente Indefensa Todo esto está Registrado Por las cámaras De seguridad Donde además Aquí debe existir Custodia de la policía Federal argentina Porque es terreno Federal Miren lo que va a ocurrir Ahora Para mí aquí Desde el punto De vista pericial Está la clave Del crimen Ahí está La clave Del crimen Porque aquí En esta causa Hubo varias mentiras La primera Se dijo Que la víctima Era un indigente Que era una persona De la calle Que estaba sola Desprotegida Que no tenía familia Que le habían querido Robar la mochila Que se iba a trabajar Y que lo habían Matado a golpes No lo mataron a golpes Aquí hay algo Muy importante A esta persona A este chico Lo tiraron a las vías Su cabeza Golpeó con las vías Ahí ha tenido Una herida mortal No tengo la menor duda Y hay alguien Que baja a las vías Y asegura la muerte Posiblemente Con un estrangulamiento Y una asfixia ¿Por qué les estoy Diciendo esto? Porque aquí hay un peligro Un peligro inminente Para la familia Que quiere justicia Si yo no encuentro Quién es el autor Material de este crimen Es decir Un homicidio Simple de 8 a 25 años O un homicidio agravado Esto puede quedar En un homicidio En ocasión de riña ¿Qué significa Que los acusados Pueden tener penas bajas? Pero la mentira se acabó Porque aquí En Cámara del Crimen Vamos a conversar Con Mónica Y con Teresa La hermana Y la mamá De esta persona Que ahora lo van a conocer Ahora lo vamos a conocer Bueno Mónica Gracias por venir A Cámara del Crimen Lo mismo para usted Teresa ¿De quién estamos hablando? ¿Quién era él? Mi hermano Es una persona De barrio Él tiene Él me sigue Digamos a mí Porque yo ¿Su nombre? Tengo 40 años Mi nombre es Mónica No, el de él El de él es Ubaldo Porque ya de entrada Se dijo otra cosa No, no Él se llama Ubaldo 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 Ahora seguimos Con la historia Personal de él Pero ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué esto? Y nosotros todavía No entendemos Por qué lo matan Porque él Se había ido a pescar Con un amigo Y el amigo En un momento Se separa de él Pero eso fue A las 10 de la noche Y esto pasó El 19 A las 10 de la noche Según el amigo Se separaron Mucho tiempo Hasta las 4.45 De la madrugada Es un tiempo Tremendo Claro Nosotros no sabemos Cómo él llega a la estación Por qué Este hombre Lo golpea así Bueno Lo rodearon Como se ve en el video Lo rodean Le pegan Nosotros queremos Que todas las personas Que están implicadas En el caso Que lo hayan golpeado Que se vea para atrás Bueno La fiscalía Dicen que no tiene importancia Nos dijeron Pero para nosotros Sí ¿Pero qué supone? Que por ejemplo Ya venían hablando O por qué estaban juntos Por qué fueron así A él Algo los investigadores Tienen que suponer No, no se sabe nada ¿Cómo que no se sabe nada? Señora El 19 de septiembre Claro Porque el fiscal Me dijo a mí Que no investiguemos nada En la comisaría misma De Bulogne Le dijeron a mi hija Que no hagamos nada Que no investiguemos nada Que se cierre ahí la causa Porque ya estaba todo hecho Pero a él Apenas lo mataron Le hicieron la autopsia Sin saber quién era Y según ellos Dice que le hicieron la autopsia Para saber las huellas datilares Cuando las huellas datilares Se sacan de la mano No se necesita la autopsia No se necesita la autopsia Para nada Bueno a él A él ya le hicieron todo Y ahí Para mí Que es en complicidad Con todos Los que son cómplices Que lo retiremos ya Y lo velemos Y lo enterremos Bueno Nos entregaron Ese mismo día El cuerpo Y lo velamos En la cochería De Granburg Y lo enterramos Al otro día A la mañana temprano Me imagino Como conversábamos Con Sebastián El dolor Para usted Como mamá Que digan Que su hijo No tenía una familia O era una persona Que vivía en la casa Y que nadie lo reclamaba Sí Que era un NN Que nos decían El fiscal mismo me dijo Que no hagamos nada Que ya está todo hecho Que en los papeles Que él tenía Estaba la verdad Pero cómo sé yo Que esa es la verdad La verdad será para él Pero para mí no A mí como madre Sé que nadie Me va a devolver a mi hijo Desgraciadamente Nadie me va a devolver a mi hijo Pero yo quiero Que los responsables Paguen por lo que hicieron ¿Y qué saben Del detenido Leonardo Zapata Porque estaba con otros jóvenes Sí, sí Nosotros lo que sabemos Es lo que nos dijeron ahí Lo que nos dijeron En la comisaría Y tanto la fiscalía Que es un hombre Que también vive en Granbur Sobre la calle Bogado ¿Usted sospecha Que estos chicos Hayan tenido que ver Algo con la policía O que eran delincuentes Ahí conocidos de la zona? Para mí sí Para mí sí Porque como Ven las cámaras Yo les dije Al fiscal Las cámaras ¿Para qué están? ¿Para que vean Cómo matan personas? Nada más Que para eso Nadie hizo Por defenderlo A mi hijo Nada Por la policía Por agarrarlo A los que Y al tipo Según al que Dicen ellos Que es el autor Del crimen Dice que él se fue Y después volvió Por eso lo agarraron Sí, estuvo en la zona Es verdad Volvió Y lo encontraron A las 11 y media de la mañana Dice que él Lo puso en la vía Para que lo agarre el tren A mi hijo Lo colocó Lo colocó en la vía Para que lo agarre el tren A mi hijo todavía Y después volvió él A ver si el tren Lo agarró a mi hijo O no Pero gracias a Dios Que el tren Dice que alcanzó a frenar Si no le íbamos a encontrar Los pedazos A mi hijo No le íbamos a encontrar Ni siquiera El cuerpo entero ¿Usted cree, señora Le cree que su hijo Murió golpeado? Porque yo no veo heridas De muerte en el andén La situación me parece Que se desarrolla en las vías En las vías Según ellos Según el subcomisario Nos dijo en Bulogne Que él murió Al caer Ahí en la vía Sí Porque lo tiraron Así de cabeza Eso es lo que nos dijo El subcomisario Ustedes después de todo esto Ustedes tienen la sensación Que por ser una familia humilde Por no tener Conocimientos De cómo se maneja La justicia Y la policía Los engañaron E intentaron tapar Toda la situación Claro Para mí que sí Porque hicieron todo Muy rápido Yo le dije al fiscal ¿Por qué tan rápido Tanto apuro Para velarlo Y que nos entreguen El cuerpo Velarlo Y enterrarlo Encima El El de la cochería Le dijo a mi hija A mi otra hija Que hizo los trámites Para la cochería Que no digan No digamos nada De que a él Ya lo enterraron Porque ahí vamos Presos yo Y todos ustedes No, no se entiende La verdad que esa parte Es increíble Está claro que Detuvieron a un hombre El autor material Y que es verdad Eso fue rápido Y está bien Muy bien Efectivo Pero falta el resto Y falta entender También qué pasó Claro ¿Por qué? ¿Motivo de por qué Nos matan? Aunque el móvil Sabemos en un juicio El móvil del crimen En un juicio No hace falta Pero ayuda a entender Y por lo menos Localizar al resto De la gente Era él de llegar tarde Por ejemplo O tomar ese último tren O que en todo caso Se lo habría perdido En esa oportunidad No, no Él siempre volvía a casa Por eso mi mamá Se extrañó Y lo empezó a buscar Ya el día anterior Cuando avisó El muchacho Pero él siempre volvía Y dormía en su casa No se quedaba Y era raro Que se haya quedado Dormir ahí En la estación Pero nosotros Como decimos Habrá perdido Los otros trenes Y tomó el último Claro, ahora Teresa, ¿ustedes Cómo se enteraron De esto? Porque nosotros Nos enteramos Por el video Fue muy fuerte Nosotros nos enteramos Porque yo, claro Ese día fui a la comisaría De Nogué Que ahí pertenecemos nosotros Porque él no volvía Porque él no volvía Claro Y me dijeron Que tenía que ir A la comisaría A donde fue Donde él se desapareció Bueno, entre todos Yo, mi hija Averiguaba por teléfono Mi otra hija Averiguaba por teléfono Y dicen En Capital En la comisaría En los hospitales No está en ningún lado Y bueno Después me voy A la comisaría De Granbur Tampoco me quisieron Recibir la denuncia Y me mandaban ahí A la comisaría De Vicente López Bueno, en todo esto Ya se hizo la noche Y al otro día temprano Le digo a Pablo Al amigo que anduvo con él Porque dice que tenía que ir La última persona Que estuvo con él Claro, claro Fuimos Y nos avisaron En la comisaría Balneario De Vicente López Teresa ¿Y qué deja La muerte de Miguel? Porque cada uno Deja algo en la vida Mi hijo Dejó Que era muy buen hijo Tengo Yo tengo seis Tenía seis hijos Ahora tengo uno Me falta uno Me falta La mitad de mi vida Me falta Él era muy buen hijo Yo a veces Le reclamaba algo Jamás me contestó Media palabra Cuando yo estaba enferma El primero Que iba con la bandeja Con el desayuno O al mediodía Con la comida Era él Con los hermanos Con los sobrinos Con todo No se metía con nadie No lo molestaba a nadie A veces Ni con el saludo No lo molestaba a nadie Fue A mi hijo Yo lo voy a llorar Hasta el último momento De mi vida Yo sé que nadie Me lo va a devolver A mi hijo No se ve el sufrimiento Que hay De la forma Que me lo mataron Porque él estaba Toda la cara Golpeada La boca Los ojos Así tenía los ojos Pobrecitos Teresa Mónica Muchas gracias Por venir Nosotros Lo que intentamos hacer Es encontrar justicia Obviamente Lo que reclaman ustedes Y muchas veces Lamentablemente La presión mediática Y que ustedes estén acá En un medio de comunicación Sirve para que no le contesten Como le contestaron Y que sigan investigando Muchas gracias Que no investiguemos nada Me dijeron Gracias El fiscal todavía me dijo Que el tipo Según ellos El que lo mató Que podía quedar libre Eso también me dijo Tampoco nos quieren Mostrar la causa Y ahí estaremos De nosotros de nuevo Gracias Teresa Muchísimas gracias Y que bronca da Cuando se aprovechan De la gente Cuando se aprovechan De la gente Terrible Que vas a hacer Es Cuando se aprovechan De la gente Miguel Estás haciendo Un dibujo Que tiene que ver Con nuestra Con una historia Que vamos a contar ahora Es terrible Esto también Es otra causa terrible Es en Pehuajó En el centro Les diría prácticamente De la provincia de Buenos Aires Miguel está haciendo El trabajo De un caso Que también tuvo Mucha repercusión Carlos Luis Alfredo Pavón Un chico de 25 años Era conocido como Char Jugador del club Defensores del Este De Pehuajó Que salió A bailar Hace una semana Exactamente Ahí ven las fotografías A una fiesta Del sindicato Municipal Y al llegar A la esquina De Azcazubi Y de Alsina Lo sorprenden Lo interceptan Yo conozco El lugar Yo soy de la zona Cerca de la plaza Italia Y a tres cuadras De la municipalidad De Pehuajó Lo interceptan Cuatro personas De 16 17 18 Y 20 años Y lo golpean La novedad Es que los detuvieron Ahora a todos Y uno de los detenidos Miguel Era un chico Que no puedo dar el nombre Que se llamaba Chucky Que le decían Chucky Un crack Del fútbol Que fue de Pehuajó A la ciudad de La Plata Para ser Uno de los jugadores Que aspiraba A tener un futuro Tremendo del fútbol En Gimnasia de Grima de la Plata Tenía tanta Mala disciplina Miguel Tanta mala disciplina Que las autoridades De Gimnasia de la Plata Lo mandaron de vuelta A su pueblo A ver si podía Regenerar la situación Bueno ¿Qué pasó? Aparece vinculado Al crimen De este chico Y realmente Es una situación Que ha generado Muchísima conmoción Mirá las marchas Que hubo en Pehuajó Ahí lo vemos Al chico Que es menor de espalda Y vuelvo a marcar Lo que decíamos recién Ojo con esta causa Ojo con esta causa De Pehuajó también Porque si se comprueba Quien fue el que lo asesinó Directamente Le podés dar una pena De 8 a 25 años Que es por lo menos El artículo 79 del código Claro Ahora Si vos no podés determinar Miguel Quien fue el que lo mató ¿Qué sucede? Ahí va el artículo 95 Que es riña Y al no poder saber Quien fue el que lo mató Le baja la pena De 2 a 6 años Y se distribuye Entre todos Y además Los habilita A todos los acusados A ser escarcelados Así que ojo Le estamos avisando Aquí en Cámara del Crimen Algo muy importante Que puede ocurrir Mirá que pintura Miguel De que tema tan importante Estás haciendo ahora Si es verdad Que cosa terrible Nos vamos a la pausa Y en un ratito Ahí Sebastián Está preparando la filmoteca Venimos con captados Por la cámara Así que Esperen un cachito Que ahí Sebastián Está preparando todo Y ya se lo mostramos ¡Suscríbete al canal! Y llegó el momento De captados por las cámaras Que siempre hay De todo De todo tipo de robos Y ladrones Mirá esto En Banfield Este hombre Que llegaba con los nenes Que venían del colegio Ahí está el hombre Después va a aparecer El otro hijo El auto que lo acababa De estacionar Y en un momento Va a aparecer Un ladrón armado Que lo va a amenazar Un menor de edad Termina delante De sus hijos Amenazándolo de muerte Ahí está Se fue hacia atrás Lo apunta en la cabeza Mirá Tira la mochila El hijo que no entiende nada Y bueno Ahí quedan mirando Lo que pasaba Y ahí va a bajar El otro pibe del auto Ahí baja Y miran como el delincuente Se organiza Para robarle todo A su papá Ahí están los pibes Y se va a ir ¿Cómo? En el auto de las víctimas Con tanta tranquilidad Mirá el vecino Mirá el vecino Como se borra ¿No? Sí Hablemos también de la gente ¿No? El vecino se borró Era la fe de la tarde Dame todo Le va tirando Agarra la llave Y ahí Bueno Le sigue bolsiqueando Le sigue robando Todo lo que tiene encima El hombre que se va a ir tranquilo Muy bien Muy bien la actitud Lamentablemente Hay que reaccionar así De la víctima Porque están los hijos De por medio Llévate el auto Hacé lo que quieras Acá hay que cuidar a la familia Mirá Ya está resignado El día de mañana Tal vez lo pueden encontrar El auto y así se iba Entonces El delincuente ¿Y esto? Por favor Y esto fue Mirá Sebastián Esto fue en Tucumán En el barrio norte En la calle Marcos Paz Al 200 Un pago fácil Ahí van entrando Todos los clientes Está toda la gente dentro Y ahí entran los delincuentes Arriba las manos Sacan la pistola Siempre lo mismo ¿No? Con el casco Con el casco Para que no lo puedas ver Aunque luego Dejan todo Con las huellas dactilares En fin Pero bueno Con el casco puesto Y ahí empiezan a presionar a todos Y una mujer que se va Aprovecha para irse Mirá ¿A dónde vas? Ahí está Adentro de nuevo Increíble Qué violencia La mujer queda en el piso Vos fijate la actitud ¿No? De la gente Algunos agarran Las carteras Otros se quedan parados Y ahí van a la caja registradora La caja registradora Había 50 mil pesos Estos son lugares Donde se pagan Los impuestos Cuentas Etcétera Y todo muy rápido Todo muy muy rápido En muy pocos minutos Creo que son dos minutos Hay un niño también Dentro del lugar Que por ahí Ustedes lo habrán visto Mirá cómo sacan todo Todo el dinero en efectivo Es que ya saben Dónde está todo Ya calculan todo en la previa Hasta a veces Van a hacer algún pago O simular eso Para saber Cuántas personas atienden Cuántos clientes Pueden haber En tal hora Hay un trabajo de inteligencia Y hay cierta logística Media rudimentaria Pero lo hay Mirá la actitud de la gente No hace falta mucha Tampoco inteligencia Bueno Vamos al otro caso Un policía Que quería cobrar el aguinaldo Y que termina robándose El dinero Un desastre Una vergüenza Este policía Está actuando Después de que En este lugar Que es un comercio De herramientas Electrodomésticos Se acaba de accionar la alarma Porque habían entrado delincuentes Llegó la policía Los delincuentes ya no estaban No pudieron robarle Porque se había activado la alarma Llega la policía Varios policías Patrulleros Y empiezan a trabajar Y este hombre Está trabajando Adentro Donde ocurrió todo Y lo que pasó fue que En un descuido Están todos en la vereda Solucionando todo En un descuido Empieza a manotear Lo que encontraba Mirá Policía de la ciudad Que fue desafectado En las últimas horas Un comunicado del ministerio Que asegura Que lo desafectaron Y que obviamente No van a apañar A estos delincuentes Disfrazados de policía En este caso Porque creen que son ladrones De hecho lo son Por eso se robó 10.000 pesos Y es un inspector Diego Guevara Un policía Que ya tiene rango Y ya tiene varios años En la fuerza Esto fue aquí en Buenos Aires En la avenida Córdoba Al 5.900 Como les decía Sebastián En una ferretería Bueno Y acá otra vergüenza ¿Qué es esto? ¿Qué robó? Un jamón ¿Esto es un policía también? Otro policía ¿Qué robó? Un jamón se robó ¿Un jamón? Un jamón El policía se llama Oscar Ramón Fleita Ya tenía el queso él Sí Oficial De la Comuna 9 En un supermercado chino Que además los chinos Vamos a ver ¿Qué jamón tiene? Sí ¿Cómo? Esto es difícil ¿Eh? Mirá Ojo que estaba Al lado del hornito De las flautitas ¿Qué va? Se termina robando Un supermercado chino Que están llenos de cámaras El policía Que es el que nos protege El que tiene que dar el ejemplo Va y se robó un jamón Pero tiene hambre Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno Qué vergüenza Ahora una señora Que va a llegar a hacer ¿Por qué estamos mostrando esto? Si es una señora Una pobre anciana Que está haciendo Una extracción de dinero Está sacando un crédito No, en realidad No es una señora No Qué cara rara Esta mujer Está disfrazada De la mujer A la que cuida Todos los días Es una cuidadora De anciana Mirá Se disfrazó De la mujer A la que cuida Fue al banco Con la documentación De esa mujer De su paciente Y sacó un crédito A nombre obviamente De la víctima Y el empleado Qué raro No se dio cuenta El empleado Porque la verdad Que actúa bastante mal Miguel ¿No? Es como actores Es la mamá cora de Lampa Es tremendo Como actor bastante malo Sí, sí, sí Como actor bastante malo Genera Como que Aparte hace que tiembla Como que está temblando Es malo el maquillaje Mueve muy rápido las manos ¿No? Bueno Hizo la suya Robó Terrible Y se fue Terrible ¿Qué va a ser? Bueno Bueno Miguel Qué alegría entonces Tenerte de nuevo Dice La verdad es una cosa La policía terrible Terrible La policía es una Una vergüenza Y esto también Terrible Terrible Es la muerte Es este chico Carlos Carlos Pabón En Pehuajó En el centro de la provincia De Buenos Aires Qué dibujo te mandaste Miguel Y está muy bien Porque aquí lo que se está discutiendo Es esto Quién fue el asesino O si murió En el medio de los golpes De todos Exacto Excelente trabajo Miguel Gracias Muy amable Gracias Miguel Muy buen trabajo Bueno de esta manera entonces Nos despedimos Nos vamos para el sábado Nos reencontramos el sábado que viene Obviamente con Ricardo también Disfruten del fin de semana largo Debe haber gente que nos debe estar mirando en todo el país Así que el fin de semana que viene Los esperamos otra vez aquí en Cámara del Crimen Muchísimas gracias Hasta el sábado Hasta el sábado